Hoy es un día que va a marcar historia en el juego. Si tú eres muy nuevo, quizás nunca conociste a War Robots sin Drones. Y hoy te lo presento. Vamos a hablar un poco antes del gameplay, mi primer gameplay sin drones. Vamos a hablar un poco de lo que funcionaba antes para que le des un ajuste a tu hangar. Porque he jugado como 15 batallas y veo que la gente pierde los robots muy fácil, ¿sí? Bueno, el primer consejo que te doy que antes funcionaba es que en el hangar siempre había un tipo macizo que se llamaba tanque. Hoy en día el Fenrir va a brillar porque aguanta muchísimo. Así que ese sería mi primer consejo. Los tanques siempre se usan con el módulo activo, reparación o reparación avanzada, ¿sí? Si tú eres camper, antes se utilizaba demasiado este módulo. La idea era tratar de paralizar al objetivo y ¡puff! hacerle el mayor daño posible. También puedes usar marca de la muerte o algo que te sirva. Yo, ejemplo, comencé a probar este en particular. Ok, los robots que son frágiles, llámese el Seraph o cualquier robot que en el suelo te lo matan muy fácil. Inclusive este angler. Joder, he tenido batallas donde lo matas mil veces más fácil. Ahora, fíjate, mucha gente antes los usaba a ese tipo de robot al Face Chief. Le aplicaba Face Chief que era este que te protegía un poco. Y a los otros que tienen buena vida, buena movilidad, que tú veas que aguantan, se les ocupaba reparación o reparación avanzada, ¿sí? Ok. En cuestión de... En cuestión de... Módulos pasivos. Volví a utilizar el Ace Stand porque me lo están matando muy fácil. Si aparece un titán de estos con estas armas. O bueno, un titán con estas armas, te mata muy fácil, ¿sí? Ok. Vámonos con el gameplay para que te lo vaciles. Gente, yo les voy a ser sincero. Yo he jugado el War Robots desde hace ya mucho tiempo. Y yo viví esta etapa de no tener drones. Viví la etapa de no tener titanes, pilotos, ni nada de esto. Yo jugaba en una... Yo jugaba antes en una tablet. Una tablet que aquí en Venezuela regalaba el gobierno antes. Que tenía un giga de RAM. Un pinche giga de RAM. Y el juego me iba muy bien. O sea, me iba muy bien. Te estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿sí? Luego tuve otra que tenía como que dos gigas de RAM, algo así. Dos o tres. Y la cuestión es que me funcionaba muy bien. Y hoy tengo que admitir que el juego se siente mil veces mejor sin los drones. Yo supongo que el servidor va a funcionar mejor. Porque no está analizando toda esta data de los drones. No sé. Yo no... De verdad que no estudié ese tema de programación. Yo me imagino que los drones le hacían al servidor procesar data, ¿sí? Yo en verdad que sé que hay problemas de conexión. Si tu internet está a ser mundista como el mío. Mi internet no llega ni a 20 megas, si no me equivoco. Entonces, voy a tener lag. Pero yo ya sé. O sea, yo ya sé diferenciar el lag de internet a un lag que a veces no entiendo qué le está pasando al celular. O a la partida, ¿sí? Y de verdad que hoy he jugado ya como 10, 15 partidas. Llevaba... Escucha bien Big Sonic y todo el mundo. Llevaba tiempo sin jugar tanto War Robots como lo jugué hoy. Y es una reflexión. A veces uno comete equivocaciones y nunca es tarde para dar un paso atrás y decir, Joder, esto me hace daño. Y yo creo que los drones le hacen daño al juego. Yo como jugador me di cuenta hoy jugando, ¿sí? Probando toda esta paja sin los drones. Me di cuenta que hasta yo mismo había perdido habilidad y estrategia. Porque simplemente los drones me daban una ventaja absurda que me hizo jugar de forma distinta. Me puse a ver unos videos de antes. Aquí en mi canal y puse también War Robots. Anakim, vi videos viejos y de verdad que antes no te donabas. No ibas por el medio del mapa. Tampante como si nada. O sea, era otro estilo de jugabilidad que demandaba estrategia y habilidad. Y hoy, de verdad, que llevaba mucho tiempo sin sentir eso. Me enganchó. Yo sentí que me estaba enganchando otra vez al juego. No iba a hacer video porque dije, voy a jugar, voy a jugar lo máximo que puedo. Pero les quiero compartir eso y escuchar sus opiniones, ¿sí? Yo sé que mucha gente me va a decir, Pinceladas, pero mis robots son débiles y los drones me daban como que un segundo aire. Y si es verdad, pero dime tú, cuando te enfrentes hoy a uno de estos Farmer que van a bajar de ligas. Bueno, que bajan de ligas. Y ahorita me imagino que más gente va a bajar de ligas. Dime tú en los comentarios si no va a ser mucho más fácil destruirlo. Porque es que los drones simplemente han vuelto a la meta mucho más difícil de destruir. Acá estoy usando a este amigo, ¿sí? Si ustedes ven que me lanzo demasiado es porque así comúnmente jugamos todos los que tenemos drones. Inclusive ahorita vas a ver al angler que yo me iba como si nada. Vas a verlo como me lo destruyen muy fácil. Porque yo quería probar esas cosas y hacer esa reflexión. El juego nos volvió mancos con este tema de los drones. Demasiada ventaja. Ahora, no sé cómo va a cambiar esto de los drones. Yo sé que van a venir los drones. Yo sé que van a venir tarde o temprano. Quizás entre 15 o 20 días. Me gustaría que el juego reflexione y se dé cuenta que quizás esto, un juego sin drones o con drones muy bien balanceados, atraiga a más gente. Gente que se ha ido, gente nueva. Porque el juego va a estar muy mejor, no se puede decir, mejor balanceado. De verdad que me he quedado así, gente. O sea, fíjense cómo estoy. O sea, estoy es eufórico porque me he sentido enganchado a dejar juego sin este tema de los drones. Hay meta. Sí hay meta, pero esta meta es mucho más fácil de destruir. Pues allí me di cuenta también de los famosos hackers. Pues ahí vi gente que me estaba paralizando sin el módulo de paralización. Sin cositas, ¿no? Y vi algunos que están aguantando. Como si tuviesen no uno, sino dos drones. Y yo dije, joder, esto también va a servir muchísimo para detectar a los hackers, ¿sí? A los que quieren hacer, aparte de tener meta, quieren hacer trampas, ¿sí? Y de verdad que me siento feliz. O sea, yo les voy a hacer sincero. Me siento feliz. Ojalá que el juego tome esto en cuenta. Tome en cuenta el feedback. Me metí en Discord. Vi a los otros mentores diciendo cosas muy similares. Y yo dije, joder, o sea, no estoy loco. El juego se siente mejor. No hay tanto retraso o problemas de conexión del lag este que hay, ¿sí? El juego se siente más fluido. Más balanceado. La meta no se siente tan indestructible. Joder, de verdad que esto tiene más sentido. Por favor, Pixonic, ponte a pensar acerca de estas cosas. Yo creo que muchísima gente volvería si el juego tiene meta. Porque siempre ha tenido meta, pero sin esta ventaja enorme que daba los drones. Así de sencillo. Drones igual a ventaja. Drones igual a lag. Etcétera, etcétera. Así, bueno, gente. Les quería hacer este video. Es mi opinión. Es mi primer día realmente. Mañana voy a ver. Hoy quizás juegue en la noche porque voy a seguir trabajando. Pero aproveché la mañana que tenía un vacante, un espacio libre. Y me puse a jugar. Y de verdad que les puedo decir que el juego se siente demasiado bien. Me ha encantado. Y espero que el juego, vuelvo y lo digo. Lo tome en cuenta. Tome en cuenta estas cosas. Fíjense este detallazo. Aquí estoy jugando como el típico metalover. Aparte que este bicho está como buggeado, ¿sí? Yo pude utilizar aquí. Fíjense, yo aquí puedo utilizar la habilidad, ¿sí? Acá, fíjense. Aquí la puedo utilizar. Simplemente quería ver qué tanto... Qué tan fácil. Miren, esa nave. Esa nave la voy a comenzar a utilizar otra vez. Es súper buena. Ojo, ¿no? Súper buena. Otro consejo que les doy. Ya, listo. Me lo mataron. Y coño, así debe ser el juego. Si tú eres manco y te vas por el medio del mapa, que te maten. O sea, que te destruyan. Porque es que es así. O sea, hay que tener estrategia. Si vas a tener un angler, yo me fuese puesto detrás y esperar otra vez la habilidad o algo así, ¿sí? O sea, pensarla un poco más y no tener ese colchón inmenso de ventaja que se llama drones. Bueno, más allá de eso, no es que estoy apoyando que eliminen a los drones, pero sí que si los eliminan, que nos den una compensación de AU. ¿Por qué no? Una compensación de AU. Es más, estaba pensando con todo este tema de que hay un límite para la compensación. Bueno, que los otros nos lo dejen en AU. Que nos lo dejen en AU. Nos den 20, 30, 40 de AU, dependiendo de la compensación, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema que se me ocurrió por allí. Gente, se les quede muchísimo. Nos vemos. Bye, bye. Vamos a ver. Aquí no vi el nivel de los enemigos, ¿sí? Porque no estaba probando nada. Simplemente era la primera partida, ¿sí? Pero fíjense, muchísima gente hizo daño. Muchísima gente hizo daño. El juego se siente bien. Se siente bien. Se siente balanceado. Gente, se les quiere. Ojo, ojo. Hay armas que están haciendo mucho daño. Antes de terminar. Hay armas que están haciendo mucho daño. La prisma. La de los titanes. Todas las armas camper se sienten que están haciendo mucho daño. Bueno, se les quede gente. Bye, bye.